qué onda brother discúlpeme que no pude hacer el directo pero no importa vamos a ver qué es lo que está aconteciendo en estos momentos le parece bueno número uno viene henry flores y pone ya visitaron el agromercado de alpes suizos en el parque de las araucarias este domingo recibimos visita del viceministro de cultura recién nos traen más cartones de huevos a 3 dólares 95 hay frutas verduras y muchos productos más así lo sentencia y miren que está bien barato pero sabe usted por qué se están escaseando bueno le cuento esta noticia a mí honestamente si me ha impresionado brader pero muchísimo mira mediante un trabajo coordinado con la fgr con la fuerza armada el comando zumpul logró la captura de una banda de contrabandistas estos sujetos pretendían ingresar ilegalmente al país 1500 gallinas ponedoras de huevos provenientes de guatemala a través de un punto ciego brother 1500 gallinas imagínate que se ha corrido la voz la escasez que tenemos y aquí viene lo duro debido a la alerta activada de gripe aviar en guatemala la fgr ordenó la destrucción del camión donde transportaban las aves esto como medida para evitar la propagación del virus y bueno ahí está se salvaron o sea se salvaron las gallinas así que acaban de encontrar 1500 gallinas que iban a ser introducidas al salvador oiga es que esta crisis está bien cabrona la crisis del huevo en todos lados no solamente en el salvador en todos lados pero bueno tal vez viene mauricio funes sánchez serén si frido del fmln y todos ellos y agarra uno de estos huevos porque esos cabrones son bien cobardes pero bueno yo si estoy alucinado brother con esta noticia que te imaginas o sea traían 1500 gallinas para traficar esto es algo épico o sea esta cosa olvídate es que yo estoy asombrado con esto pero bueno vamos a ver que hay más hoy bien hay más cajas aquí que en la última convención del fmln aquí pueden ver el fmln con la última reunión en el trabajo de campo que han tenido yo me muero de la risa con estos tipos mira la gente se ve que casi que obligada está ahí se ve que ni siquiera quiere ir pero bueno pero bueno cada uno sabe cómo desperdiciar su tiempo o invertirlo pero ahí está el fmln que me cuesta todavía entender cómo hay personas que van a escuchar este tipo de gente pero bueno el fmln la honestamente ya huele a muerto esos tipos honestamente ya no dan ni una sola pero veamos el cambio que si llegó pero con allí bukele fíjense ustedes esta fiesta alegre que se ve en nuestro bello el salvador o sea brother esto es a las 10 pm cosas únicas cosas épicas que honestamente nosotros no hubiéramos podido vivir si hubiéramos estado bajo el régimen de las pandillas y del fmln y de arena brother un pachangón y de gratis imagínate y pone esto pone esto que para este vídeo lo tomó alguien de la diáspora que se ha regresado del todo al salvador centro histórico 10 pm hemos pasado del país del eterno llanto a ser el país de la eterna alegría así que estas son las cosas que se están viviendo en el salvador a muchas personas les cuesta creer esto a veces leo a la oposición y que jodí 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 que el país está mal y luego te encontrás con vídeos que la gente está de party que las discotecas se fueron a pique porque el máximo vacío se encuentra en san salvador que la discoteca como el willy no sé si existe el sancocho y todas esas que estaban en la avenida ahí en el centro de san salvador ni una quiebra porque es que ahora las discotecas y los bailes están en la calle estas cosas pero nunca se habían visto o al menos yo nunca la había visto no tengo memoria de esto y dudo dudo muchísimo que la vaya a ver honestamente dudo muchísimo pero bueno ahí está el breve resumen de noticias que le traía discúlpeme si usted me vio en el en vivo y se cortó no sé por qué qué está pasando pero bueno espero que ya la nieve se haya quitado y en estos momentos estaré en vivo en mi otro canal el conocimiento prohibido así que si usted quiere irme a ver vaya el conocimiento prohibido estaré en vivo ahorita la nieve ya se acaba de quitar y esperemos que todo esté bien así que nos vemos en san diego este 9 de abril allá daré una presentación ponencia cuídense mucho hasta pronto